Sí, porque somos el pueblo, ya te cansaste, ya no jalas, ya no jalas Y si sube, se resbala Qué triste, qué triste Vamos, la hora que te has ido para siempre Ahora que ya no estás ¿A quién entregarás tu cariño? ¿A quién entregarás tu tesoro? Ahora que ya no estás ¿A quién entregarás tu cariño? ¿Por qué me te cancré? 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 A quien entregará su beso Ahora que te sigo de mi mano A quien entregará a tu cariño A quien entregará su beso Ahora que te sigo de mi mano A quien entregará su beso Porque eres tan cruel Urlando de mal Sabiendo que te amaba Te amaba Amores te encontrará A quien entregará Pero como feliz Eso me lo tocará Amores te encontrará A quien entregará Pero como el niño Eso me lo tocará Mira como chiquita Mira como gozas Y en este gran aniversario Le convenció a Suárez ¡Feliz aniversario! Y para producciones ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Ale, ae! ¡Eso! 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 ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Para todos los trabajadores Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Vamos, vamos ¡Vueltecita a las mujeres! ¡Y una vueltecita a las mujeres! ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Una vueltecita! ¡Y una vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Así y así! ¡Así y así! Oye, para la familia Lorra Ahí está con el lindo Josecito, ¿no? ¡Votecita a las mujeres! ¡Ahora no, a la gente de los hombros! ¡Uh! ¡Yeah! 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 ¡Como el ciudadano! ¡Como el chico! ¡Como el chico! ¡Una cerveza! ¡Dos cerveza! ¡Dos cerveza! ¡Yo quiero un amor! ¡Una cerveza! ¡Dos cerveza! ¡Yo quiero tomar! ¡Como, como, como, como! ¡Quién dirá! ¡Quién dirá! ¡Para, para, 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 para! ¡Y decirles cuánto los quiero! ¡Eh! ¡Eh! ¡Como, como, 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 como quisiera! ¡Quién dirá! ¡Dos cerveza! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Y decirles a todo este hermoso público! ¡Qué cosa! ¡Y decirles cuánto los quiero! ¡Eh! 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 ¡Arriba las manitas! ¡Eh! 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 ¡Arriba las manitas! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Eh Júbala, 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 júbala de ahí Zapatito, zapato, 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 zapato ¡Así! Es así ¡Ay, ay, ay, gracias! ¡La bella! Armando, yo creo que ahora si las mujeres se cansaron Ya pues Se cansaron las mujeres